Bienvenido o bienvenida al curso de introducción a los métodos de diagnóstico por imágenes. En la presentación de hoy vamos a hablar de ecografía. Un sinónimo frecuente es el de ultrasonido. Lo van a ver sobre todo en la bibliografía anglosajona. Para los que no me conocen, mi nombre es Silvana Ciardulo, soy médica especialista en diagnóstico por imágenes y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Favaloro. A modo de introducción les voy a leer este párrafo. El ultrasonido no es un invento, sino un evento físico natural que puede ser provocado por el hombre. Siempre estuvo presente. Solo faltaban ojos observadores y mentes brillantes de personas de diferentes ramas de las ciencias para guiar su utilización, como ocurrió en el área de la medicina, en la que se produjo un gran impacto en el proceso diagnóstico. En esta presentación vamos a revisar los principios físicos básicos de la ecografía. Después de ver esta presentación, debería ser capaz de comprender cómo se crea la imagen ecográfica y describir los hallazgos en las imágenes de ecografía con propiedad. Los contenidos de la presentación se han dividido en tres temas. En primer lugar, los principios físicos básicos de la ecografía. Segundo, la creación de la imagen en ecografía. Y tercero, la descripción de los hallazgos en las imágenes ecográficas. Comenzamos con los principios físicos básicos. La forma de energía que se utiliza en ecografía para generar la imagen es el ultrasonido. Se trata de ondas de sonido de alta frecuencia que el oído humano no es capaz de percibir. Muchos animales utilizan las ondas de ultrasonido. Por ejemplo, en la imagen vemos un murciélago que envía ondas de ultrasonido. Estas chocan con un elemento y le devuelven un eco. De esta forma, puede localizar a su presa. Entonces, cuando hablamos de ecografía, hablamos de ondas de ultrasonido. Las ondas de ultrasonido se generan en el transductor o sonda. Estas ondas de ultrasonido contactan con los diferentes tejidos del organismo. Y son reflejadas en mayor o menor medida. Este eco del ultrasonido vuelve al transductor y se convierten en información que será procesada para crear una imagen. Hablemos un poco más de la creación de la imagen en ecografía. Las imágenes en ecografía tienen dos modos principales. Por un lado, el modo bidimensional o modo B, que se trata de imágenes estáticas y se pueden capturar como una fotografía. El modo de movimiento o modo M, habla de imágenes de cine, es decir, en forma de video, que se pueden capturar durante el rastreo en tiempo real. En la imagen a la derecha vemos un ejemplo de un transductor ecográfico. Este transductor se coloca sobre la superficie de la región que vamos a estudiar, habitualmente sobre la piel del paciente, y entre ambos se coloca un gel de acoplamiento que permite el mejor contacto entre la piel y el transductor. Existen también otros transductores endocavitarios, son los transductores transvaginales, transrectales o transesofágicos. Entonces, en el transductor se produce la onda de ultrasonido. En todos los casos son ondas de alta frecuencia que el oído humano no puede percibir. Sin embargo, dentro de ese rango puede haber alguna diferencia en cuanto a la frecuencia de la onda y los que usan frecuencias más altas son útiles para evaluar las estructuras superficiales, mientras que los que producen frecuencias más bajas se usan para explorar órganos profundos. Entonces, cuando la onda de ultrasonido encuentra una interfaz entre dos tipos diferentes de tejidos, parte del sonido se refleja hacia atrás y parte del sonido se transmite. Este es el concepto básico de la formación de la imagen en ecografía. La cantidad de sonido que se transmite o se refleja depende del tipo de tejido que encuentran las ondas, de ultrasonido a su paso. Así, por ejemplo, si el haz del ultrasonido se encuentra con una estructura líquida, prácticamente todo será transmitido. Por el contrario, si se encuentra con estructuras óseas o aire, prácticamente todo el haz de ultrasonido será reflejado. El haz de ultrasonido reflejado vuelve al transductor y allí se transforma en una señal eléctrica. Esta señal eléctrica llega a una computadora que usa un software especial para convertirla en una imagen. Para describir una imagen ecográfica, deberás identificar el plano de corte y caracterizar los hallazgos. Esta es una imagen de un estudio ecográfico. Te voy a dar unos segundos para que la observe y vamos a volver a ella al final de la exposición. En la exploración ecográfica de un paciente, cualquiera sea el área que quieres evaluar, se usan fundamentalmente dos planos. El plano sagital o longitudinal en el sentido del eje largo del cuerpo o de la estructura evaluada. Y el eje transversal, que es perpendicular al plano sagital que mencionamos previamente. Por lo tanto, será perpendicular al eje largo del cuerpo o de la estructura que estamos evaluando. Este es un ejemplo de un corte sagital donde vemos el riñón derecho, esta es la corteza, este es el seno renal y lo que vemos sobre el riñón es parte del parénquima hepático. Para orientarte mejor y teniendo en cuenta que el corte sagital es paralelo al eje longitudinal del cuerpo, la cabeza del paciente se encontraría a la izquierda de la pantalla y los pies del paciente hacia la derecha de la pantalla. En la parte superior estaría la pared abdominal anterior y en la parte inferior el dorso del paciente. En esta figura lo que vemos es un corte transversal. Y para orientarnos en cuanto a la posición del paciente, pensemos que lo estamos viendo como si estuviera de frente. Esta sería la derecha del paciente, esta sería la izquierda del paciente. En la parte superior estaría la pared abdominal anterior y en la parte inferior el dorso del paciente. Lo que vemos acá es el riñón derecho en un corte transversal. Señalizado entre los cálipers, entre estas dos imágenes en forma de cruz, está la pelvis renal. Y esto sería parte del hígado del paciente. Para expresarnos con propiedad, es importante conocer el léxico que se utiliza en ecografía para describir las imágenes. Como hablamos de sonidos y de ecos de los sonidos, la palabra que se utiliza en ecografía es ecoico. Cuando describimos una imagen como hiperecoica o ecogénica, nos referimos a estructuras que reflejan muchos ecos y se observa como brillante o blanco en la imagen. Esta es una ecografía de tiroides. Estamos viendo el lóbulo derecho de la glándula tiroides del paciente. Esta sería la arteria carótida. Esta es la ecogenicidad normal de la glándula. Muchas veces van a ver que la ecogenicidad en realidad se refiere en términos relativos. Por lo tanto, podemos describir este nódulo como hiperecogénico respecto al parénquima glandular normal. Usamos el término hipoecoico para describir las estructuras o tejidos que reflejan solo algunos ecos y el tono en el que lo vamos a ver en la imagen es gris. En este caso, vemos una ecografía testicular en un corte longitudinal. Vemos que el parénquima normal del testículo es homogéneo y en esta zona existe un área focal de aspecto nodular que es más oscura que el testículo normal. Y lo vamos a describir entonces como hipoecoico. El término anecoico indica que la estructura no refleja los ecos y se va a ver en la imagen de tono negro, muy oscuro. En este caso tenemos un corte longitudinal de riñón derecho. Esto sería el parénquima hepático. Y vemos esta estructura de contornos bien definidos con un tono oscuro, negro, que indica que su contenido es líquido. Observen además el aumento de la ecogenicidad por detrás de la estructura, que es lo que se conoce como refuerzo ecogénico posterior. Volvemos entonces a la imagen que les mostraba al comienzo de esta sección y vemos una estructura con un contenido anecoico, muy oscuro, que presenta también refuerzo acústico posterior. Se trata entonces de líquido en el interior de la vesícula biliar. En el bacinete vemos esta imagen muy ecogénica que impide el paso de las ondas de ultrasonido y por eso proyecta una sombra acústica posterior y se trata de una litiasis biliar. Hemos revisado entonces los principios físicos básicos de la ecografía, la creación de la imagen en la ecografía y los términos que se usan para describir los hallazgos en los exámenes de ecografía. Con esto terminamos esta presentación. Te agradezco tu atención. En la próxima clase vamos a hablar de ecografía Doppler. Si quieres leer más sobre el tema te recomiendo estos dos artículos y comparto los recursos que he usado en el diseño de esta presentación. Nos encontramos en la próxima clase.